Padre yo te quiero más, toca tu corazón y rendirme en tus pies a un incendio Quiero estar cerca de ti y adorarte con mi ser, rendirte toda gloria, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, puesto en el medio, Señor No importa donde pueda estar, en varias de dificultad Te adoraré cantando, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, puesto en el medio, Señor No importa donde pueda estar, en varias de dificultad Te adoraré cantando, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya 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 Aleluya